¡Gracias! Con los tambores sonando Vamos prendiendo esta fiesta Con los tambores sonando Vamos prendiendo esta fiesta Para que sigan bailando Y lleven ritmo en su cadera Para que sigan bailando Y lleven ritmo en su cadera Con el acordeón sonando Me sube al tono menor Con el acordeón sonando Vamos bailar a lo mejor Con el acordeón sonando Me sube al tono menor Con el acordeón sonando Vamos bailar a lo mejor El tono del campanero La campesina y la alquilagua También ritmo de Colombia Y la puñaza pues sana Yo te toco con sabor mamacita Yo te toco mi acordeón Yo te toco con sabor mamacita Yo te toco mi acordeón Yo te toco con sabor mamacita Yo te toco mi acordeón Yo te toco con sabor mamacita Yo te toco mi acordeón 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 Y llegamos para quedarnos No, 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 no Con los tambores sonando vamos prendiendo esta fiesta Con los tambores sonando vamos prendiendo esta fiesta Para que sigan bailando y lleve el ritmo en su cadera Para que sigan bailando y lleve el ritmo en su cadera Con el acordeón sonando mi tuve al tono menor Con el acordeón sonando vamos bailar a lo mejor Con el acordeón sonando mi tuve al tono menor Con el acordeón sonando vamos bailar a lo mejor Del tono del campanero, la campesina y la alquilagua También el ritmo de Colombia y la curaza fue sana Yo te toco con sabor mamacita, yo te toco mi acordeón Yo te toco con sabor mamacita, yo te toco mi acordeón Yo te toco con sabor mamacita, yo te toco mi acordeón Yo te toco con sabor mamacita, yo te toco mi acordeón Para que sigan bailando y lleve el ritmo en su cadera ¿Por qué sigan bailando y lleve el ritmo en su cadera ¡Suscríbete al canal!